Varios pacientes me preguntan que después de un embarazo quedan con su abdomen arrugado si es posible volver a tener un abdomen natural con mi técnica Firestar. Una de las condiciones sin ecuanones importantes para que mi técnica Firestar tenga resultado y alcance los mayores beneficios es la cantidad de estrías que tengas a nivel de la paridad abdominal. Si tu abdomen está arrugado porque quedaron muchas estrías después de tu embarazo mi técnica Firestar no te va a hacer beneficio así que no eres candidata para la técnica Firestar cuando tienes muchas estrías y tienes un abdomen arrugado. Allí te va a beneficiar más, lo tengo en mi clasificación de abdominoplastia sin cicatriz te va a beneficiar más realizar una abdominoplastia clásica convencional con corte en la cual al realizarte un corte que va a quedar escondida en el bikini pues vas a liberar toda esa flacidez de piel, todas esas estrías y toda esa grasa que está del ombligo para abajo, todas esas estrías que están del ombligo para abajo y que te hacen tener esa apariencia de abdomen arrugado. En un abdomen con estrías y que esté arrugado lo ideal es una abdominoplastia con cicatriz no eres candidata para mi técnica Firestar.